Son numerosas las actividades para disfrutar de este fin de semana largo. Ellos vienen de llenar la cancha de Ferrocarril Oeste y son la banda de rock que más seguidores lleva a cada lugar en el que se presentan. Esta noche de viernes a las 22 horas en el Club Floresta, La Berizo vuelve con su show Historias, disco que terminó de consagrar a la banda. La Orquesta Sinfónica de la UNT realizará una gala en adición al Congreso Eucarístico Nacional con un programa de variadas obras, la participación de solistas y el coro de la Universidad de Medicina. La cita es esta noche a las 21.30 horas en el Teatro Alberdi. Este viernes a las 22 horas en la Sala Arroz se repone la obra Pelotero, un unipersonal de Viviana Perea en el que se tocan temas tan cotidianos como el trabajo, la intolerancia, la falta de trabajo y el trato de los adultos hacia los niños. La Llamada, su último trabajo discográfico, fue presentado el año pasado en Tucumán. Esta vez, Ismael Serrano regresa con este mismo disco, pero en un formato acústico más intimista con voz y guitarra. El show es este domingo a las 21 horas en el Teatro San Martín. Con una cartelera impresionante que contará con la presencia de Sergio Galleguillo, los Tekis, los Surcos, el Oficial Gordillo, el Festival Único del Bicentenario propone buena música y humor este domingo 19 a las 22 horas en el Club All Boys. Este sábado 18 y domingo 19 a las 22 horas en el Auditorio Miguel Ángel Estrella, el Trio Caretas nos trae a reír, se ha dicho. La verdad una buena propuesta para el fin de semana, fin de semana largo con un montón de actividades y en este caso también para festejar el Día del Padre. Como siempre, el Trio Caretas presentando lo mejor, sus sketches y sus personajes más aplaudidos, con los cuales también en Villa Carlos Paz ganamos diversos premios. Y bueno, también es como pedido del público porque todos los tucumanos estaban con mucha expectativa de que el trío aparezca nuevamente en Tucumán. Y bueno, lo prometido es deuda, así que lo estamos cumpliendo. Vamos a ver una recopilación de los mejores sketches del Trio Caretas, que son los clásicos, que son los que la gente pide, con los que el Trio Caretas, digamos, forjó su carrera. Y va a ser un encuentro, digamos, de amigos, para que venga la familia, papá, la mamá, el abuelo, dos. Y bueno, para pasarla, pero espectacular. La verdad, recordar viejos tiempos y reírnos de lo que hicimos en los comienzos, ¿no? Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.